Y una nueva entrega del estudio Plaza Pública de CADEM arrojó que el 66% de las y los chilenos creen que la alianza entre Codelco y SQM será positiva para Chile. Esto de cara al acuerdo para la explotación conjunta del litio alcanzado en septiembre de 2023. Según este instrumento de medición, las mineras se posicionan dentro de las cinco industrias o empresas con mayores niveles de confianza, alcanzando un 63%, 13 puntos más que en la medición anterior, siendo una de las más altas que ha alcanzado este sector desde que se realiza la encuesta en 2015. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.